Yo me despierto a las seis de la mañana. Luego a las seis veinte de la mañana, yo me levanto. Me levanto, yo como. Ahora, yo me he visto. Me levanto los dientes a siete menos cuarto. Yo voy a la escuela. Yo voy a mis clases y yo como almorzar con mis amigos en la escuela. Ahora, yo me duro después de las clases. Luego, hago mi tarea y yo como. Luego, hago mi tarea y yo estudio. Los estudiantes japonés están en la clase. Los estudiantes japonés están en la clase de la clase de la colección. Luego, hago mi tarea y yo como. No, muerto. Yo voy a mis clases en la clase de 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 la clase. ¡Oh, yo voy a la clase de 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 la clase. Luego, hago mi tarea. Creo que me voy a mis clases. Mira, quiero una puta grande. ¿Por qué? Gracias.